La montaña rusa, la rueda de la fortuna y Twister son uno de los muchos juegos mecánicos instalados en la feria de Trioville en Indio. Estas atracciones prometen mucha diversión para los que disfrutan de las emociones extremas. Nuestro compañero Marco Revuelta investigó sobre las normas que se toman para prevenir accidentes. Marco, muy buenas noches, te escuchamos. Mara, buenas tardes. Cada juego mecánico temporal en cualquier evento del estado de California debe contar con un permiso. En mi reportaje, atracciones mecánicas e inspección de seguridad, le explicamos sobre el mantenimiento de las atracciones mecánicas en la feria de Trioville. Unos se inclinan y rotan en el aire, otros hacen sentir a uno como si pudieran volar y unos giran a 70 millas por hora a más de 100 pies de alto. Para los aventureros en búsqueda de la sorpresa y el temor, el carnaval en los terrenos de la feria en Indio es un paraíso. Pero un descuido, una falla mecánica o un error pudiera ocasionar una tragedia. Yo me cargo de acomodar todos los juegos. Raúl Villa trabaja para la compañía Butler Amusement Inc., la empresa que ha brindado los juegos mecánicos por años durante el Festival del Datil y ahora durante la feria de Trioville. Él nos dice que este año instalaron 32 paseos mecánicos en los terrenos de la feria del condado. Y nos explica que cada uno ha pasado una inspección por Calocha. Y vienen inspectores estatales a certificar que los juegos están a par, ¿verdad? Para poder operar de acuerdo como el fabricante lo recomienda. Un inspector de Calocha se encontraba examinando varios de los paseos durante nuestra entrevista con Villa. El inspector, él es el que viene y pone un certificado estatal que solamente él puede colocar. Si él no te lo da, es como tus placas, tú no puedes salir a andar manejando, es lo mismo. Cada año él viene y pone su placa en ese raite. A parte de las inspecciones estatales, Villa dice que cuentan con un departamento especializado en el cuidado de las atracciones. Los cinturones y barras son una prioridad. Como las barras y los cinturones, esos son diariamente. Algunos son dos, tres veces al día, ¿verdad? Para asegurar que no haya fallas. Los raites es como tu carro. Si el carro se descompone, eso simplemente no camina, ¿verdad? Y el de los cinturones, estamos checando que todo el tiempo si un cinturón ya ocupa cambiarse, pues se cambia. Se ha reportado que Calocha menciona a Butler Rides por lo menos 20 veces en referencia a incidentes. En el 2006, un niño de seis años se cayó de la Giant Wheel en la feria en Stockton y murió. En dos ocasiones, los incidentes ocurrieron en los terrenos de la feria en Indio. En el 2007, un hombre sufrió heridas leves en la atracción Bigfoot cuando el vehículo que él montaba se desvió de la pista y se detuvo abruptamente. En el 2017, dos personas resultaron heridas en el Psycho Jump cuando una de las motocicletas se separó y se despegó completamente del juego mecánico. Villa nos explica que todos los operadores están entrenados para inspeccionar las atracciones antes que las puertas se abran al público. Y nos asegura que cuando se habla de la seguridad de las familias, ningún detalle es pasado por alto. Absolutamente. Si un juego no está a la par con el estándar, ocupa una reparación o tenemos cualquier tipo de problema que sospechemos que pueda ser un problema, ese juego no funciona ese día. Hasta que vuelva a estar a la par, se vuelva a inspeccionar y se vuelva a certificar de que está otra vez correcto, se abre. Y bueno, la feria en Indio se termina este domingo en vivo en el estudio Marco Revuelta Noticias Telemundo.